Y la Policía Nacional Civil en conjunto con el CAM y la Fuerza Armada desplegaron un dispositivo de seguridad en el Centro Histórico de San Salvador. El objetivo es garantizar que la población disfrute de las actividades religiosas y turísticas en Semana Santa. Son agentes de la PNC, el CAM y la Fuerza Armada, con la misión de resguardar la seguridad de los capitalinos en la Semana Mayor. Contamos con un refuerzo de parte de la Policía de aproximadamente 100 compañeros y compañeras que nos están apoyando de distintas unidades. A esto se suma el personal propio de la Delegación San Salvador. La Alcaldía realizará diferentes actividades religiosas y de esparcimiento, por lo que personal del CAM trabajará día y noche en el dispositivo de seguridad. Que se diviertan a las fiestas de Semana Santa, pero que también acompañamiento en lo que son las procesiones. Tenemos 26 iglesias que vamos a cubrir con el CAM, tenemos 8 centros de convivencia también para que puedan la ciudadanía de San Salvador o del Salvador llegar a divertirse en los centros de convivencia. La población manifestó que este tipo de acciones son positivas. Incluso turistas internacionales respaldaron el plan de seguridad. Muy bien organizados, veo diferentes tipos de estructuras de policías. Sí, está súper bien y bueno, pues también uno encuentra gente excéntrica. Pero súper bien todo. Sí, la verdad me parece una muy buena idea porque uno se siente muy protegido, entonces sí le da mucho gusto venir a visitar esta ciudad. La Corporación Policial realizará patrullajes y chequeos preventivos a fin de evitar hechos delictivos. Para Teleprensa Canal 33, Francisco Ramos.